Por primera vez en la historia obtenemos nuestro primer negocio en primer server Hoy tenemos nuestro Starbucks de café, por favor Y nosotros vamos a tener abierto nuestro negocio 24-7 y a traer nuestra mercancía gente Así que bueno, si no te quieres perder nada más esto, iniciemos con el video Bueno, iniciamos nuestro negocio pues Oye, es que te iba a decir una cosa, siento que nosotros vamos a tener este negocio en la altura Oye, mira, aquí se puede poner música y todo A ver, a ver, el audio está mal, ¿eh? A ver, eh, música, sí, sí, déjame pongo una, espérate, déjame pongo una, espérate No, yo, tú pones una porquería de música, dale, ponte una No, no, mira, mira, te va a gustar Ay, Dios mío, dale, a ver Como no me guste, te pego A ver Venga, 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 se lo voy a cobrar Oye, es que en verdad, te va a gustar el café, ¿eh? Te va a gustar el café, venga Presióneme Eh, ¿dónde están mis trabajadores? Oye, no puedo creer que no hay ganaña aquí Espérate, espérame, espérame, espérame Eh, oiga, eh, hay cliente, ¿eh? ¿Qué pasa? Ok, voy Buenas, ¿qué tal, compañero? Eh, denle, denle un café de cortesía ¿Ese es su trabajador, señor? Sí ¿Ese señor trabajó para usted? Sí No, me alegra, me alegra Yo, yo se lo mandé, que lo sepa Ah, usted lo mandé Ah, por eso es que yo quiero trabajo Sí, sí, yo se lo mandé Sí, sí, yo se lo mandé Ah, bueno, entonces, entonces paguen, pues Estaba buscando, estaba buscando trabajo como loco Páguenme usted a mí, comisión Pero, 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 ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Claro ¿Qué hueso contigo? Dios mío Los trabajadores le llegan, tiene ustedes que ir a buscarlos Oh, mira, tú, qué bueno, ¿eh? Bueno, ¿quiere que le lea el menú o...? ¿Cómo? ¿Le vas a leer el menú? Pongámoslo a prueba, pongámoslo a prueba Este es su primer cliente, entonces Ajá, ajá, yo quiero, a ver Ajá, 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 y vamos Están los jefes aquí, están los jefes aquí Así que vamos a ver cómo Están los jefes, pongámoslo a prueba Ágale, impresión A ver, impresión Bueno, le leo Para comidas tenemos pan de banana Oh, es pan con banana Tenemos un gaunda sandwich Y un breakfast cup Oh, inglés y toda la vaina Bro, oiga, si estás pero incapacitado Sí Yo fui su open english Ok, de bebida hacemos frappe de calá Frappe de mora Frappe de pistacho Oye, bala Uy, uy, pa Uy, 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 uy Hay que estar listo y preparado Sí, sí, sí Oye, es que te iba a decir una cosa Oh, oye, tú no tienes un arma para que me dejes de mí ahí ¿Yo? ¿Cómo? Para que me la patrocines ahí ¿Arma? Sí, sí, una pistola para que me la patrocines ahí O sea, que hay que sacar licencia Yo no quiero sacarla Uy, te toca, toca Carlicense, hay que ser legales No, nosotros somos ilegal O sea, que ustedes en realidad usan el negocio para lavar dinero, ¿no? No, no, no Oye, oye, oye Oye, oye Oye, nosotros usamos el negocio para venderle café ¿Vender café y lavar dinero, oye? No, para vender café y lavar la ropa Oye, pero no me puedes regalar un arma A ver, láveme esa camisa, lávemela Son 25.000, Lucas Y los pantalones también Son 50.000, a ver, ¿tiene? Claro, los pantalones y la camisa Sí, pero ¿tiene los 50.000? Claro Mándalo primero, pues Le lavo la ropa Disculpa, que me fue el puño, ¿eh? A ver, los dos a la vez Le he metido uno, pero mal Lo ha bloqueado ¡Hostia! ¡Oh! ¡Dios! Tengo un puño Oh, Dios mío ¿Quieres probar mi puño también? No, ¿en serio lo has bloqueado? ¡La madre! ¡Mano, lo noqueé! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, lo noqueé! ¿Lo noqueaste? Sí, sí, míralo, lo dejé tuerto Oye, 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 oye Oye, es que... ¡Ey, me pesa la mano, eh! Depende ¿Quiere que le lea al menú? Dale Ponme una de Rayan Castro, Ronald Vamos a cantar Ya vino un cliente Una del Fercho Una del Fercho Ah, una del Fercho, dale, dale Una del Fercho, pero bajito Dale, ponla, ponla Que voy a cantar Ponla No, el Fercho escucha todo No, no escucha ¿Cómo así? ¿Tú cómo me vas a hablar así? El Fercho Una del Fercho, Ronald Oye, pero que se llama Fercho F, F Uy, 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 llegó Buenas, 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 buenas Caballero Una de Kripalencia Porque dijeron que iba a ser Kripalencia Entonces ponga la una de Kripalencia Ahora te arrepentiste, ¿eh? Ahora te arrepentiste, ¿eh? Eso es puro clickbait Sí, 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 puro clickbait Así como lo de UTA Voy a poner una de Fercho, ¿eh? ¿Los de qué? ¿Los de qué? ¡Los de hasta! Eso mismo Oye, oye, oye Pon una de Kripalencia Ya no está aquí Ponla de Kripalencia Voy a cantar yo Voy a cantar yo Voy a, voy a, me muevo Me voy moviendo Para que me vean moviéndome ¡Eh, no se vayan! Ah, se fueron Y con ustedes Ahí la pongo, ¿eh? Ahí la pongo, ¿eh? Dale, tú narra, tú narra, tú narra Dale, tú, tú Entrevístame, entrevístame, entrevístame Va a venir la mamá de Ryan Castro y Bless Y van a ser Arroz con huevo De inauguración Ahí está, ahí está, ahí está ¡Trivalencia! ¡Trivalencia! Oye, me estoy cantando, no me juegues Va a cualquiera ¡Trivalencia! ¡Trivalencia!